Bueno, vamos a explicar cómo medir la dirección del flujo en las rizaduras cuando las sucesiones sedimentarias están poco deformadas o no deformadas. En este caso hay que recordar que las rizaduras tienen un flanco menos inclinado y un flanco más inclinado. Esta es la zona de transporte en donde el sedimento va saltando y posteriormente se deposita en la cresta y rellenan la fosa. Entonces lo que tenemos que hacer es poner nuestro dedo índice y su pulgar en forma de escuadra, ángulo de 90 grados, ubicamos la intersección de los flancos que sería la línea de cresta, ubicamos la cresta y ponemos el índice paralelo a la cresta y posteriormente el pulgar va a quedar de manera perpendicular. Una vez que tenemos ubicado el dedo pulgar lo que hacemos es con nuestra brújula ponemos la pínula hacia donde apunta el pulgar y esa sería nuestra dirección del dato de paleocorriente de hacia donde se formó o hacia donde se transportó el sedimento que formó a esta rizadura.